Hace poco le mostrábamos cómo están viviendo los habitantes de Aguililla y en Michoacán, en Tierra Caliente, cercados por las disputas entre grupos criminales. Eso es en Michoacán, pero en Jalisco, cientos de habitantes del municipio de Teocaltiche, en los altos norte de Jalisco, tuvieron que abandonar sus hogares también por enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, que en este caso es entre el cártel de Sinaloa y células del cártel Jalisco Nueva Generación. Nuestros compañeros Raimundo Pérez Arellano y Víctor Olvera fueron a la zona. Casquillos percutidos, casas quemadas, fachadas baleadas, barricadas hechas con costales, en la huella que dejó la disputa entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, en la comunidad de El Saucito del municipio de Teocaltiche, en los altos de Jalisco. Agustina fue testigo de la incursión del cártel Jalisco a esta comunidad la madrugada del 4 de mayo pasado. Cuenta que los criminales se llevaron secuestrados a sus vecinos Juan, Omar y Francisco. Entraron y empezaron a golpear las puertas, las ventanas, los sacaron arrastrando encueraditos y sin zapatos y los golpearon. Ahí los hincaron y los golpearon. Al día siguiente, el 5 de mayo, los enfrentamientos continuaron. Después, las autoridades localizaron a un hombre sin vida, esposado y con huellas de violencia y tortura, así como diversas camionetas blindadas, con impactos de arma de fuego. María de Jesús relata que fue tal la magnitud de la violencia, que gran parte de los habitantes del Saucito decidió huir. Hasta otro día empezaron los balazos. Otro día ya de cuando se los llevaron, entonces nos vinimos y dijeron que había estado feo. Decenas de habitantes de esta comunidad se refugiaron en Mechoacanejo, una zona de apenas 2.400 habitantes a 10 minutos de distancia, donde la parroquia del Divino Salvador les abrió las puertas. Aquí el padre les está dando albergue a algunas familias, otras están alojadas con familia o con conocidos que les brindaron alojamiento. En esta zona no. Digamos, en estos últimos dos años no hemos sabido que se haya generado una situación como esta. Los enfrentamientos entre el cártel de Sinaloa y el de Jalisco se extendieron a otras comunidades como El Rosario, Mechoacanejo, Agua Tinta, Rancho Mayor, Positos, Rancho Santo, Los García y Rancho Nuevo. Se estima que al menos 375 personas se desplazaron de estos lugares. Lo que quedó en las comunidades son casas abandonadas, potreros desolados y ganados sin vigilancia. En el camino que une el Saucito con Agua Tinta, los grupos delincuenciales cavaron una zanja con maquinaria pesada para evitar el paso de camionetas enemigas. La policía estatal comenzó a rellenar estos vados para permitir la circulación. Y a pesar de los patrullajes del Ejército, Guardia Civil y Policía Estatal en la zona, los habitantes aseguran que por el momento temen regresar a sus comunidades. Esto es porque sí vamos, pero nomás de carrera les damos al puerquito y al caballo que tenemos ahí y nos regresamos otra vez. Sí, y tenemos miedo. Pues ya con eso, ¿qué pasó? Yo tengo allá mi refrigeradorcito que tenía, tengo todas mis cosas y yo ya prefiero perderlas que volver a traerlas.